Jesús Ali, candidato del PRI al gobierno del Estado, vence a Evaristo Hernández por 1.240 votos de ventaja. Ayer mismo se registró como abanderado del partido Nueva Alianza. El exalcalde de Villahermosa, Tabasco, Jesús Ali de la Torre, ganó ayer la candidatura del Partido Revolucionario Institucional al gobierno estatal durante una convención de delegados en la que derrotó a su antecesor, Evaristo Hernández Cruz. Ali triunfó con 1.322 votos contra 82 de su oponente, de acuerdo con la Comisión Estatal para el Proceso Interno, la cual anunció los resultados. El organismo detalló que 258 papeletas quedaron sin utilizarse, al presentarse únicamente 1.439 de los delegados al Parque Tabasco, donde se realizó la convención. Jesús Ali recibió de inmediato su constancia de mayoría y por la noche registró su candidatura ante el partido Nueva Alianza, en el marco de la coalición Compromiso por Tabasco, que incluye también al Partido Verde Ecologista de México.